Néstor Gabriel López, investigador docente de la Escuela Bancaria Comercial en conferencia de prensa, explica los principales cambios que existen en las comprobaciones fiscales de las operaciones de negocios en bancos y medidas de cumplimiento general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, la facturación electrónica, que en un principio fue retomado de algunos países como España y algunos países de la Unión Europea que lo habían implementado, hoy por hoy México la ha perfeccionado y hoy México es referente en facturación electrónica. Tan es así que es uno de los pocos países que tiene elevado a nivel de obligatoriedad esta medida de comprobación fiscales. El investigador y docente señala lo importante que resulta llevar una declaración anual y que tomen en cuenta los contribuyentes que la Secretaría de Hacienda Federal tiene el control y monitoreo de todas las operaciones bancarias, tanto en depósitos en efectivo y movimientos con tarjetas de débito y de crédito. Al momento que yo, como Gabriel López, llego y consumo en cualquier establecimiento autorizado y le digo, sí quiero factura, y vamos a suponer que yo no estoy declarando mis impuestos, al momento de consumir es el proveedor del servicio del bien que estoy comprando, al momento de hacer la integración de la plataforma que le voy a enviar a mi proveedor autorizado de certificación, la empresa que contraté, y esta a su vez se la manda al SAT, el SAT está sabiendo cuándo estoy comprando. Hoy es la primera declaración anual para los salariales. Noticias TBS Chiapas.com